La Chiba Perraco de las cumbias De setenta y ocho revoluciones por minuto Ocultas Radekiller Perraco de las cumbias de setenta y ocho revoluciones por minuto Ocultas Radekiller Perraco de las cumbias de setenta y ocho revoluciones por minuto En cabina En cabina En cabina Israel Baja Argentina González Cumbias de setenta y ocho revoluciones por minuto 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 ¡Vamos! 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 Punto del fin, Ciudad de México, Ciudad de México, Ciudad de México, sonido en un gran ciclo.